hola hola mis hermanos este es el blog a nicaragua rehecho parte 2 pero con la inclusión de que será resubido en 4k así disfrutarán de mayor resolución en mi canal ahora si podemos seguir sin interrupciones seguimos el blog en la mañana y no se confundan con la deshonrosa promesa que hice el 14 de febrero con el vídeo blog a nicaragua del 14 de febrero el cual ya borré por si las dudas ahora sí podemos seguir sin interrupciones oh o de queen o de queen o de queen o de Estoy disfrutando aquí en Nagarote sus buenos quesillos y próximamente verán lo demás, así que espérenlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, todo por este episodio, aún quedan varios episodios más, así que den like, comenten y suscríbanse. Hasta que Dios los bendiga. ¡Gracias!